¿Cómo hacemos para saber si lo que nos llega es fruto de lo alto o es algo humano? En general, lo que nos llega de lo alto es siempre benéfico para todos, o al menos para la gran mayoría de los que intervienen en una situación, y no solamente para nosotros. Si recibimos algo de lo alto, vamos a ver que vino como dádiva para que lo usemos con todas las personas que Dios ponga en nuestro camino. Lo alto es universal, y aunque aparentemente haya venido para nosotros, la realidad es que vino para todos, y está en nosotros recordar y comprender que lo que recibimos no es nuestro, sino que es para ser distribuido, y es nuestra tarea distribuir, compartir, donar, guiar y universalizar los recursos que proveen Dios y el universo. Lo que viene de lo alto siempre es así, amplio, con todas las posibilidades para ser donado y compartido, para compartirlo con muchos. Si viene una alegría de lo alto para usted, vino para que lo comparta, lo transmita, lo pase, vino para todos a través suyo. Si comprendemos esto, jamás recibiremos lo bueno como si fuese algo exclusivo para nosotros, como si fuese algo de nuestra propiedad. Si recibimos algo bueno, estamos en condiciones de ser transmisores y radiadores y distribuidores de esto bueno que llega a nuestras manos. Cuando algo viene del nivel humano, se nota enseguida, porque es algo más limitado y personalizado. Aquí no hay nada para nadie, solo para nosotros. Por supuesto, siempre recibimos cosas desde todos los niveles, porque vivimos en un mar de dádivas permanentemente. Y es necesario ver que todo no vino solo para nosotros. Lo que viene solo para nosotros es aquello que deseamos humanamente. Lo que viene solo para nosotros son aquellas lecciones que debemos aprender para evolucionar y ser cada día mejores servidores de la voluntad de Dios en primer lugar y de toda forma de vida que constituye nuestro entorno de aprendizaje. Las cosas mezquinas dependen de nosotros, para que de esa fuente siga fluyendo todo aquello que se recibe y que viene. Antes de comenzar a recibir y a aplicar para uno mismo, es conveniente preguntarnos. ¿Para quién va a servir esto? ¿Para quién es útil esto que estoy recibiendo? Siempre antes de aplicarlo en nosotros, hagámonos esta pregunta. Es muy importante en estas leyes espirituales delante de la manifestación. Se dice que había un pequeño árbol en la ladera de una colina y de repente se posó un ave en él. Entonces el ave le dijo al árbol. Usted, desde esta colina, ve la puesta del sol, que es tan bonita. Y el árbol le dijo. Sí, realmente veo eso cada día. Debe ser este el mejor lugar del mundo para ver eso. Y esta brisa, este viento, qué delicia. Usted debe ser un árbol muy feliz por estar aquí en esta posición. Entonces, el árbol sonrió y le contestó al ave. Así es, realmente todo esto es muy bonito. Pero lo que me hace realmente feliz en este lugar es tener unas raíces muy fuertes. Porque así aseguro la madera de esta colina para que no se caiga. La persona que relató esta historia concluyó que en el servicio y personal incondicional, el paisaje en el cual la tarea se desarrolla es lo menos importante. ¿Cómo podemos hacer para que Dios colme nuestras mentes? Es decir, solo hay que pensar en él y nada más que en él. Cuando pensamos en una cosa, eso está colmando nuestra mente. Si pensamos en Dios, en nuestro yo superior, en nuestra alma, en nuestra mónada, es justamente eso lo que está colmando la mente. Donde está nuestra mente, estamos nosotros. Colmamos nuestra mente de Dios pensando en él, reflexionando sobre él, examinando cuál es nuestra relación con él. Solo se trata de empezar a pensar en Dios en todo momento, en todo lugar. Lo difícil es poner en práctica estas cosas a diario. Pero aunque en aquel momento no podamos realizarlo por algún motivo, podemos continuar perseverando en el trabajo interno, en ese intento de autosuperación, queriéndolo hacer aunque no podamos, o no tengamos condiciones todavía, o consideremos que es demasiado para nosotros. Debemos continuar deseándolo, porque de esta manera se atrae esta posibilidad, de forma gradual, con respecto a la cura, debemos darnos cuenta que cada uno de nosotros es el propio curador. Cualquier libro de cura, que sea válido, siempre nos dirá que somos nosotros los que nos curamos, que nadie puede curarnos, solo nosotros a nosotros mismos. Y es así, porque solo nosotros tenemos que remover la causa del mal. Lo que tenemos de inarmónico, lo no saludable, vino por nuestros actos pasados, por las cosas que hicimos. Solo nosotros podemos liberarnos de aquello saliendo de la situación, creando otra distinta. Muchas veces necesitamos llegar a situaciones límites para comprender esto. Siempre que tengamos algo que requiere tratamiento, fuimos nosotros mismos quienes lo generamos. Es necesario hacer lo contrario, lo opuesto a lo que generó, y ahí estaremos en condiciones de ser curados. Lo opuesto a lo que genera la desarmonía, es lo que debemos traer a la manifestación nosotros para revertir esa apariencia y acceder a la realidad, a la verdad, que es la salud, la luz, la paz, la prosperidad, manifiesta en cada palabra, pensamiento, sentimiento y acción en nuestras vidas, para la bendición y el servicio de los que nos rodean y para el cumplimiento de la voluntad divina. Si ya estamos haciendo este trabajo, es decir, las cosas opuestas a las que nos llevaron a esa situación incómoda, entonces, cualquier ayuda externa será efectiva. Cuando va a tratarse alguna cosa, se debe partir desde el principio en el cual fuimos nosotros los que creamos la situación a resolver, sea lo que fue. Cuando se tiene esto bien claro y se comienzan a hacer las cosas opuestas a las que nos llevaron a aquella situación, entonces, los medios de cura externo actuarán como instrumento para que el cambio se efectúe. Gracias por ver el video.